En principio no le preguntaste si ya se había echado aceite o algo. No, 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 nada. ¿Y una vez he echado el champú? Vaya. Ay, que lo voy a hacer un poquito. Calidad, creo. Pero tu guante es loco. Ah, ese. Hace la pura carnita, es más rico ese. Vos, anda de cara y caí. Después da a tu marido, ¿qué tenés ahí, ve? Ahí está. A la izquierda lo tiene. A la derecha. A la izquierda. A la derecha. Qué frío, ¿sientes? Juro, le tomás que estás tomando. Vale. Vos, lobos, para un color morado, así como el color del champú, ¿hay que decolorar el pelo o no? Para alguien que tenga el pelo negro. Tiene que estar a una altura, depende si lo quieres bien violeta o lila, así como lila. Lila tiene que estar a una altura 9. Pero se arruina el pelo A. Si el cabello no está muy procesado y el virgen le aguanta con unas dos de coloración. Para no botar el cabello. Para hacer para la pila, don Lino. Y si ya se ha pintado otra vez, ya no le funciona. Ya depende del color que se eche. Ponga, ahí, yo le voy a echar a recostar, a recuérdese bien. Pero agache bien la cabeza. Ahí cierra los ojos. ¿Por qué no quita los brazos de ahí, Paulino? Así, ajá. Y se va el trozo y se quiera los niños. Ahí están malos. Cierra los ojos. Échale. Treme el champú. ¿El azul o el otro? El champú. Los dos, yo que no sé cuál es. Pero como se lo tiene que secar todavía. Lo que pasa es que como los niños su pelito bien fino, ¿ah? A mí yo sí. Hasta la espeja la voy a rebregar porque. Ajá. Lavar el bigote. Ya les sobe el bigote ahí, peludito. Sí. Sí, hombre, ese fue mi abuela. ¿Y eres el champú? Sí, el champú. Morado. Nunca lo había apañado en la mañana. A plena mañana. ¿Le vale el bigote? Le digo la boca. Me da cola. La vale el bigote. ¿Dónde hay pelo? ¿Dónde hay pelo? No ha tentado algo, ¿ah? No. No. Y ahí tocó algo. Paloma tocó ya. ¿Qué es, paloma ya? ¿Ya estuvo? No, no, no. ¿Tu abuela? Ya no. Bien, ¿ya lo he hecho ya? ¿De qué? Ay, qué bello quedó este. Los bigotes los voy a lavar, por favor. Si nunca lo habían bañado, ellos lo estaban bañando. Y temprano. El lobo tiene una mano oscura, cera. Cabal. Bueno, solo seca la mano a camisa. Ajá, pero los bigotes todavía los tienen marchados. Pero el medicina toque paloma. Pues si, es peligroso. Bajaste un paloma en la boca. Es que le da nervios. Y el otro que le da nervios. No puede que una mano esté haces así, como que estuviera lavando la boca. Con una mano, hermano. Y yo? La boca para que se desquise la boca. Es peligroso. Peligroso, toque paloma. O toque jaiba. Ya solo seca. Si tocó jaiba está bueno. Voy. Ya. Espereme, pues lo voy a secar. Espereme, Dolinas. Con su permiso, le ando secando los bigotes de ronron. Dijo usted. Jajaja. Jajaja. Pero no se casen bien. Yo le voy a echar unas gotitas aquí. Para que se mire más guapo. ¿De qué? Unas gotas. Buenas 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 gotas. Ah, pues sí. El sol sí va a brillar. Ya vio, Dolina. Hágase para allá. Y después, güey. Me decí ya. Me decí. Me decí. Dáselo, Lobo. Porque vos se lo pintaste. Espérenme. Espérenme. Espérense, Dolino. Vamos a ver. ¿Dónde tiene el espejo? Aquí tengo uno. Pero que se le dé el lobo. Porque el lobo le pintó el pelo. ¡Al lobo! ¡Lobo! Cuídate, güey. Aquí está. Yo lo estoy limpiando. ¿O qué cree usted ha unido? ¿Quién le pintó el pelo? ¿Le tiene que decir, mire cómo le quedó? O algo así. Porque él sabe lo que hizo. El culpable. Lo que le pató a la mano. ¡Jajajaja! Cúrame todas las pijas. ¡Pum! ¡Este cagó! Se cagó en la pija, va. ¡Déjenle! Porque lo pueden quebrar. ¡Corran, Dolino! ¡No! No va a quebrarlo. Vaya a correrlo. Porque mire, él tuvo la culpa. Dijo que él podía. Una barejónía. ¡Déjenle, Dolino! A ver, ronroncito. ¡Se mira chulo! ¡Qué chula la vieja! ¡Se mira bonito! ¡Dolino! ¿Usted por qué no me dijo Brian? ¡Y no! Yo haciendo cuentas. ¡Dolino! Yo todavía le dije a Lobo y él dijo ese color. Lo que pasa es que ese pinta venía en el negro. En la cajita del culpable. Usted es pajera también. ¡No hombre! Si yo no sabía nada. ¿Qué pasa Marisol? ¡Dolino! ¡Dolino! ¿Está? ¡Dolino! Y el bigote es morado. Lo tiene y negro se le miraba. ¿Qué pasa? ¡Dolino! Y el bigote negro se le miraba y es morado. ¡Morado! ¡Dolino! ¡Dolino! Hicieron mierda. Y las cejas verdes. ¡Miren! ¡Miren las cejas! ¡Miren las cejas! ¡Miren las cejas! ¿Por qué se dejó pintar las cejas? ¡La Marisol le dijo! ¡Usted sabía! ¡Ajá! ¡Muchas veces se pasaron! ¡Ya vio Don Nido y a la Marisol usted tanto que la defiende! ¡Mira! ¡A la Bispa le quiere picar! ¡Uy! Yo por tenerle confianza perdí toda la confianza. La culpa la tuvo donde lo fueron a comprar. No. Él sabía el color que le había echado. ¿Y el cuento del tinte? Ahí está. Si quieres le muestro la caja. ¡China! ¡No tráeme la caja! ¡Van! ¡Tráeme la caja! La caja anaranjada. ¡Tráeme ahí! Y a mí me decían. Mira Bibi. Yo no sabía del tinte. Vamos a la vuelta. De toro a toro. A ver. Rala rana. Comiendo peri. ¿Y usted la rana ese don Nido? Vamos a ver si no me gusta a mí. Aquí me voy haciendo mejor. ¿Tú viste? ¿Tú viste? Me va a quedar el pobre palito. No. 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 Ahí está la caja mía. Ajá. Ahí está la anaranjada tonta. ¿Ah? La chinga está. Mira Don Lino. Mira Don Lino. Black dice ahí. Black es negro. ¿Es negro black o no? Sí. Ah, pero vos te trabaron vos. Black tiene que decir. Pero cuando viene así. Mira Don Lino. Ahí solo con lapicero dice black. No se confundieron. ¿Por qué? Le quedó bonito, hombre. Bonita la... Yeah. Bonita la morra. Oye, la chinga se ríe de usted. Ay, Dios, Don Lino. Qué chula su cabeza. Sí. ¿Usted va a enseñar a doña Michi? Ni qué tonto. Me voy a poner enfrente de ella así yo. Me voy a encerrar ni voy a salir de la casa mejor. Me voy a poner la otra. Miren la otra. Se ríe y usted no le dice nada. Yo no estoy diciendo nada. Yo no tengo la culpa, Bonino. ¿Por qué no se lo pinto yo? Hasta él sí pínteme los bigotes, dice. Es el Ron Rock que es la culpa. Ah, pero porque la Marisol le dijo, Bonino. Usted convirtiéndolo en un macho y él lo está convirtiendo igual que él. A mí no le pasa por Andrés haciéndome cosas que no debía. Ya vio y a usted lo ha convertido en Ron Rock. Agua tu. Verde. Pura perica. Pura de aquellas pericas que le van haciendo el pelito. ¿A qué sí le quedó bonito? A mí me gusta cómo le quedó. No te voy a creer que sea de tu bando. Es que puro de loro patrolearon esos colores ya. Es solamente el que se mira puro cotorro. Puro cotorro. Ajá. Ustedes por chingar hicieron esa gozada. Pero miren pues. Yo no lo hice por chingar porque todos estábamos ahí también. Pues sí. Es que de primero se miraba negro. Sí. Después de último cuando se lo lavaban se volvió de ese color. ¿No le cobraste? De gratis se lo pinté. Dolino. Ahí espera y se lo va a poner negro. Si quería hacerme el favor de pintar me había hecho un favor bien hecho. No me voy a gozar así. Para que sea más fácil. Póngase una hora en el sol. Me vio la que tanto defiende. Y usted hasta decía. Píntese las cejas. Píntese de abajo. Es que a mí me gusta ser obediente. Es porque al bigote le quedó negro todo esto. Mírenme. Mírense en el espejo que el bigote se mira negro. ¿Dónde está el espejo? No. A la punta le voy a zumbar. No. No va a quedar mi espejo. Mi espejo no sabe nada. No. No quiero verme nada. Pero mírense los bigotes le estoy diciendo. Lo van a emputar más jabolinos. Pero porque le mintieron jabolinos pues le dijeron. Pero si el lobo es el que saben. Fue lobo. Yo no tengo la culpa. Muchos de ustedes saben. Porque tiene el color. Mira que en la caja dice black. Black es negro. Sí. Entonces yo me confié en él. Y es que hay tintes que son negros pero se miran de otro color. Mira el shampoo es morado pero solo shampoo nada más. Cabal. Y se ve morado cuando lo echas. O sea yo pensé que era así pues. Yo no sabía nada. Mírenme. Yo pensé que es morado. Yo me cagaba en la risa pero de lobo. Mírenme. Chulo ese. Mira puro perico verde. Miren. Don Nino. Miren. A la rafa madura aquí está. Todo pelón bombella. No importa. No importa. Vos callate hablador. Yo no tengo la curta. Así vos estabas ahí también. Yo no tengo la curta. Así vos estabas ahí también. Yo también. Yo también. No.